¿Sabías que en Harry Potter y el Cali de Fuego existe una peculiar razón por la que Robert Pattinson sostenía la varita con dos manos? Y es que, según palabras textuales suyas, se sentía tonto agarrándola con una, por lo que decidió sostenerla como si de una pistola se tratase.